¡Suscríbete! ¡Ay no sé, Pablito, hay un sándwich por ahí! Siempre igual, hay que ir a buscar por todos lados. ¡Sí, no me molestes! ¡Caquí, tío! ¡Tengo un alfajor! ¿Tengo un alfajor? ¿Dónde lo encontraste? ¿De qué te sobró? ¡Ay, mirá! El profe de matemático que te gusta a vos. ¡Ay, ya empezaron! ¡Otra vez! ¡No me lo echaste! ¡Ahora lo vas a ver! ¡Dejen de molestar, por favor! ¡Qué bueno está esto! ¡Cumbia rama! ¡Qué gata! ¡Siempre igual! ¡Y Jimmy te mueve! ¡La rampa te mueve! ¡La rampa te mueve! ¡No te gusta eso! ¡No te gusta eso! ¡Esa gata como baila arriba de la barra! ¡No te joder! ¡No te saco la voz! ¡Pero déjame mirar! ¡Siempre igual! ¡Tranquilo! Ya, música es esto, mi amor, escuchá esto. Cuidado. ¡No! ¡No! ¡Coki, bajá eso! ¡Dale, vení! ¡Bajá eso! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Esa música está terrícida! Siempre igual, ella cuando escucha nunca le dicen nada. ¡Vení, vení! Voy a borracharlo. Pueden llegar a ser, no sé. ¡Buen día, familia! ¡Sí, somos acá! ¡Qué bueno! ¡Hola, papá! ¡Estamos esperando! ¡Querido, vení! ¡Pablita, andá a buscarle agua! ¡Vení, papito, vení! ¡Sentate ahí! ¡Vení, vení, vení! ¡Te hacen falta un par de masajes, viejito! ¡Vení, vení! ¿Cómo te queremos, Pepe? ¡Qué recibimiento! ¡Ya se viene! ¡Se nota que te queremos! ¿Cómo te fue el trabajo? ¡Ojo, me coló la pata! ¡Bien, bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, la verdad! ¡Bien, bien, bien! ¿Viste cómo te atendemos? ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno, basta, basta. Estuve un día hoy, mi amor. Bueno, Pepe. ¡Qué lindo, eh! ¡Andá, andemos inmuelta, basta! ¡Muy bien, las zapatillas, che! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¿Viste que nuestros chiquitos estudiaron todo el año? Sí, la verdad que sí. Uno se llevó ocho, hasta el recreo lo dejó ahí de previa. ¿Y esta? ¡El timbre de la iglesia! ¡No, como no me mantiene esta gente! ¡Me vuelve loca esta familia! ¡Chica, chica! ¡Chica! ¿Cómo es? ¡Usted está cansado de ver esta situación tantas veces repetida! ¡Usted ya no puede más! ¡Está bombeado! ¡Llega a su casa cansado de trabajar y tiene que bancarse a su hijo o a su hija que lo trata así! ¡Ya no, ya no, ya, ya está! ¡Ya está la solución! ¡Ya me llaman! ¡Cenos en ciertos colonios! ¡Sí, la colonia mejor del mundo! ¡La de Galvez! ¡Sí, sí, la solución! ¡Esta colonia está llena de chicos que juegan un montón! ¡Está llena de una pileta impresionante! ¡Ay, spa! ¡Spa! ¡Pileta climatizada algunas veces! ¡Y meriendas! ¡No, yo tengo que llamar! ¡No, mamá! ¡Esperá, esperá! ¡Esperá, esperá! ¿Sabe una cosa? ¡Se llama dentro del próximo segundo! ¡No, no me encanta! ¡Esperá, siempre igual! ¡Siempre igual! ¡Esperá, esperá! ¡No, no le da la idea! ¡No le molestamos a la coña y no tenéis idea, por favor! ¡La pizza! ¡La pizza! ¡Pizza! ¡Toda la pizza! ¡Pizza, te dije! ¡Punto! ¡La pizza! ¡Ay, por favor! ¡No le da la coña y parla! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y había otra gente que venía hay más hay más, hay más todavía hay más, es la gente más alegre no, ¿qué es los chocos? más alegre de nuestro continente los payasos juegan muy bien al fútbol muy muy bien ¿cuál es el pueblo más alegre de nuestro continente? ahora te quiero chile son alegres pero no tanto estos son más alegres ¿no? ¿qué tal? nuestro continente, ¿de América? los brasileros, coqui, los brasileros los brasileros, sí ahora me acuerdo tenían el baile más alegre de todos eso que papá se enoja cuando lo hacen un gol otra vez estaba enojado eso mismo bueno, ¿vamos a escucharlo? al ritmo ¿hay brasileros? vamos a ver, vamos con todas las cosas a continuación entonces no sé, los chicos de 10 y 11 años nos delumbrarán con este ritmo ¿chitín? ¿chitín? está bueno eso cuando yo aprenda a bailar chiquibune está bueno el chitín no me sale mucho no, vengan acá, a ver vamos a terminar los sabios de estar vamos a comer lagarro no, 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 no a ver, a ustedes tres a comer siempre para, para, para vení, Nora, vengan todas las familias vení vos también, de la propaganda vení el perro, vengan hasta la policía vengan todos ¿qué pasa, señor? bueno, dice, convencieron sí, vamos a ir a Colón para estar tan lindo todo es muy lindo pero también estar acá en familia en la ciudad en la colonia eso también es lindo primero a los chicos por haber venido durante estos tres meses a la colonia también a los padres que nos han confiado en nosotros y hemos hecho un montón de cosas junto a los chicos gracias al apoyo de ustedes y también vamos a agradecer a las autoridades a nuestra intendenta Graciela Bumeli al señor diputado Jorge González y gracias a ellos nos apoyan para que esto se se vea a cabo un corte aplauso para todos ustedes un plazo para ver un plazo ¡Viva la colonia! ¡Vamos todavía! ¡Viva la colonia!